Un cordial saludo, hemos terminado otro consejo de seguridad aquí en el Valle de Aburrá y concretamente en la gobernación de Antioquia. Muchísimas gracias señor gobernador por su hospitalidad, señor alcalde de Medellín por la hospitalidad de esta estupenda ciudad. Y hemos tenido la oportunidad de analizar toda la problemática del Valle de Aburrá. Le hemos dado un concepto de integralidad, hay que mirar desde la punta de Caldas por el sur hasta el municipio más apartado por el norte, como podría ser Barbosa y a todos ellos los que están en el Valle, pues le dimos un concepto de integralidad. Bueno, hemos tomado un sinnúmero de medidas, pero tal vez la más destacable ha llegado un nuevo grupo de policías al Valle de Aburrá este lunes y esos policías implicará que vamos a redistribuir las fuerzas de manera significativa. De otro lado, hace aproximadamente 15 días graduamos 2.086 soldados profesionales en la Escuela de Soldados Profesionales que tiene el Ejército Colombiano en Tolemaida y de ellos hemos asignado 940 a la séptima división. La gran mayoría irán al departamento de Antioquia, aunque algunos pueden ir a Córdoba y otros a Chocó porque ustedes saben que esa es la jurisdicción de esta séptima división. Pero la gran mayoría seguramente van a estar bajo la tutela de la Cuarta Brigada que es la que tiene presencia aquí. Ese es uno de los puntos a tratar. Otro de los puntos a tratar es que hemos revisado cuidadosamente todo lo atinente a migración. Vamos a tomar unas acciones con Migración Colombia a fin de establecer un estatus migratorio de aproximadamente 100 mil venezolanos que hay en el área. 80 mil tienen papeles, están legalizados, unos 20 mil habría que vincularlos a una formalidad y esto les permitiría a ellos eventualmente establecer una relación laboral en condiciones de igualdad a los colombianos y que no sufran de mérito. Otro punto importante es la participación de la UIAF en investigaciones sobre manejos de dineros ilícitos y también otro punto que se decidió es volver a una figura que existió antes. Son unos puestos de control en las dos puntas del Valle de Aburrá, digamos en Caldas y digamos en Barbosa, para cuando se requiera hacer un plan candado, que ha dado unos magníficos resultados especialmente en las cifras sobre secuestros. Si ustedes recuerdan, este año no hemos tenido ningún secuestro afortunadamente en esta área, pero no podemos permitir que eso vuelva a pasar y sirve también para prevenir ingreso de drogas e ingreso de armas. Digamos que esos son los puntos más importantes, hay unos que tienen que ver con infancia, adolescencia y que son de la órbita de otros ministerios. El Ministerio de Defensa se compromete a adelantar esta gestión y a transmitir a las demás entidades públicas como Bienestar Familiar, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, algunos elementos que se discutieron que tienen que ver con las cárceles de Yarumal, con la terminación de algunos megacolegios, etcétera, etcétera. ¿Y la cárcel de Yarumal? Sí, lo dijimos que la cárcel ha tenido algunos traspiés, tenemos que ponerla a funcionar a la mayor brevedad posible. Pero también aquí ha habido unas operaciones en Medellín muy importantes, me preguntaban por carnitas, efectivamente esa persona fue capturada ayer. Ese es GAO Residual 18, que tiene algunas conjunciones con el GAO Residual 36, pareciera ser informaciones de inteligencia, dicen que esos dos frentes están haciendo unas alianzas. Esta era una persona de la cual se habló mucho junto con Cabullo, son como los dos comandantes que han estado al frente de ello y me parece que este es un duro golpe a esa estructura. En segundo lugar, pues desde el 15 de mayo y durante todo el día de hoy se han realizado 71 diligencias de allanamiento. En todas estas operaciones se permitió la captura de un delincuente que tiene el alias de Cerdo, es un objetivo de alto valor perteneciente a la estructura criminal de las organizaciones La Terraza y La Viña. Este es un gran logro de una actuación de la policía con el apoyo de los demás integrantes de las fuerzas militares. Y también en Turbo se dio uno de los resultados más contundentes, se capturaron ocho integrantes de la estructura Los Chacales al servicio del Clan del Golfo. Entre la captura de estos se encuentra alias Mono o Manopeluda y Chicharra, dominaban el tráfico de armas en Segovia, Remedios y Vegachí. Y se desarticuló el grupo delincuencial La Maquea al servicio del Clan que delinquía desde Santa Fe de Antioquia y se capturaron sus 22 integrantes. Verdaderamente son muchas las realizaciones que ha habido en estas últimas 72 horas y nos deja altamente satisfechos. Yo también tengo que anunciar la captura de Barbas por quien se ofrecían 50 millones de pesos de recompensa y hace aparte de la organización delincuencial La Oficina. De esta manera doy un resumen general de lo que sucedió hoy. Esta información puede ser ampliada por el señor gobernador, el señor alcalde, si tienen algo para agregar, y por los distintos integrantes de la fuerza pública locales y nacionales. Muchísimas gracias. Gracias, la rueda de prensa. Ministro, buenas tardes. Primero las damas. Ministro, una pregunta. Qué pena que me narra de Antioquia, pero usted qué información tiene como ministro de Defensa del asesinato de María Teresa Flores, líder social, ex miembra de la guerrilla de las FARC, apareció y asesinaron en el norte de Santander. ¿Usted sabe algo? Sí, sabemos del hecho. Esta persona era una gran líder, creo que era contratista de la alcaldía de Ocaña, efectivamente, y apareció muerta. Apenas está iniciando la investigación y todavía no tenemos más información disponible. Hay que tener en cuenta que en el Catatumbo confluyen un sinnúmero de grupos armados organizados, tenemos un grupo armado organizado residual, tenemos ELN, tenemos pelusos, para hablar de esos tres grupos delincuenciales y además tenemos grupos delincuenciales organizados. Estos tres primeros son grupos, son GAOS, son grupos armados organizados que tienen un tratamiento conforme al derecho internacional humanitario, están calificados como tal por el Consejo Nacional de Seguridad y presumimos que alrededor de estas organizaciones puede ser la explicación de la muerte de esta persona que era muy estimada en la región. Ministro, usted ahorita decía que enviéramos a la subregión metropolitana como un univerio, pero lo que está sucediendo en Bello es complejo. ¿Qué decisiones se van a tomar para este municipio? Sobre esto, el día tal vez martes santo, esto es a mediados del mes de abril, hace exactamente un mes, nosotros hicimos un Consejo de Seguridad en Bello, donde tuvimos varios acuerdos con el alcalde Suárez Mira, estuvo el delegado del señor gobernador, el señor gobernador se encontraba en ese momento ausente del Departamento de Antioquia y tuvimos la oportunidad de tomar un sinnúmero de medidas, entre ellas una participación del ejército, especialmente en las zonas rurales, para evitar el tráfico de drogas, fundamentalmente, allá hay problemas de microtráfico y también se hizo una reorganización de la Policía Nacional, algunos traslados y digamos que esas medidas que se han venido tomando en Bello, comienzan a dar resultados, todavía no los deseables, pero comienzan a dar resultados. Tal vez una última pregunta, alguno de los generales o algo. Sí, ministro. Siguiendo con el tema… Aquí ya era usted, ministro. ¿Cuál es la medida que se ha hecho de si el tema de los homicidios siguen, incluso y también en el de las cifras? ¿Cuál es el caso del conflicto de regiones de Pauco, Canto, Eugenio, y están incluidas acá? Nosotros hemos venido observando que cuando golpeamos duramente algunas estructuras militares, hay desplazamientos delincuenciales hacia otras zonas. Concretamente, en el Bajo Cauca antioqueño, el primer desplazamiento delincuencial se produjo hacia las ciudades del sur de Córdoba y fueron duramente afectadas algunas ciudades como La Partada, Ayapel, Montelíbano, Planeta Rica, Puerto Libertador, San José de Uré, y se me escapan un par de municipios y verdaderamente fueron muy duramente afectados en el mes de enero cuando entró a operar la fuerza de tarea Aquiles. Eso nos hizo replantear los alcances de dicha fuerza y no sólo incluimos las seis ciudades del Bajo Cauca antioqueño, sino que añadimos Valdivia, añadimos Situango, incorporamos esos siete municipios que le acabo de nombrar del sur de Córdoba a los del Bajo Cauca antioqueño, más un municipio del departamento de Bolívar que geográficamente podría ser parte, que se llama San Jacinto, distinto al San Jacinto de las artesanías. Entonces, hoy en día tenemos una labor muy activa sobre 16 municipios en la fuerza de tarea Aquiles. Es posible que parte de esos grupos delincuenciales hayan sido desplazados hacia el sur y concretamente al Valle de Urra. Es una posibilidad que está contemplando inteligencia tanto de ejército como de policía.